Soy Paola Guzmán y les doy la bienvenida a Vamos al Día en donde tenemos las noticias al momento. El director técnico mexicano Miguel Herrera el día de ayer dijo que tendrá que formar dos equipos fuertes para enfrentar el próximo año la Copa América en Chile que será del 11 de junio al 4 de julio y tres días después será la copa oro de eeuu que se realizará del 7 al 26 de julio dijo también que ve difícil que le presten a un jugador internacional para que vaya a dos torneos y siguiendo con el fútbol mexicano américa ganó el día de ayer 2 a 0 al veracruz en la onceava jornada el primer gol lo anotó el ecuatoriano michael arroyo y el segundo tanto por paul aguilar con este resultado las águilas tienen un pie en la liguilla y consolidarse como líder general de la competencia con 26 puntos. Antonio Mohamed dijo que es importante estar en el liderato pero que no por eso se deben de confiar porque deben de ganar todos los partidos esperemos que así sea. Y cambiando de tema el tenista español Rafael Nadal el día de hoy avanzó a los cuartos de final del abierto de China el número 2 del mundo regresó esta semana a las pistas tras una lesión en la muñeca y ganó el 85% de sus primeros servicios contra el alemán Peter Goyowicz con una victoria de 6-3 y 6-4 en tan solo una hora y 45 minutos. Por su parte Andey Murray también ganó el día de hoy quedando 6-2-6-2 contra el uruguayo Pablo Cuevas. Y bueno amigos esto es todo por hoy pero no olviden seguir con nosotros en Vamos Deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!